Seamos honestos, toda época es difícil, vivimos en crisis, no está easy vivir feliz en estos tiempos, como en todos los tiempos, pero esto se ha puesto creativos al respecto, maldición, somos la generación, televisión, confusión más convicción, igual fanático en acción, o el hombre oveja, enfermedad que aqueja nuestra era, por supuesto, hasta que el pendejo quiera la lectura, de literatura, de literatura, de barreras, que las grandes esferas procuran, desde la cuna hasta la tumba, una guerra, en el planeta de agua, llamado tierra, ven como hierran, o se agarramos los humanos, llamamos rico al acumulador de objetos vanos, alabamos como santos a otros humanos, que vamos, de majestad rimar que son profanos, ah, si me buscan estaré haciendo el amor a mi amada, escuchando rap, contando las estrellas más cercanas, o entrenando, o si alguien se nos pone violento y falta respeto, desde el entete quieto en el manto, aunque sea, no, porque ahorita por cualquier cosita lo balacean, o yo, y hasta los niños, te mandan a mamar medio huevo, Pero como no, si su retorno parece de nuevo,� Kahn Kahn de nuevo, sacando fuego del talego, para Babylon y sus borregos, Kahn Kahn de nuevo el perro del infierno y el perro guía del cielo el perro guía pero perro callejero, así soy yo, man ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!